¡Suscríbete al canal! Nada más y nada menos, ya les puse un nombre, ustedes saben que mis recetas son inéditas, son pura imaginación e inspiración que me dan ustedes, yo sé, estas son las chuletas de Santa, tenemos sabor, dulcitas de muerte lenta, y nada más y nada menos que las vamos a compartir con un invitado especial, un hombre que sabe conversar con los animales, veterinario, zootecnista, un chavalo brillante, nada más y nada menos que Gabriel Fuentes. Están para acá chavalo, dímelo mi hermanazo, aceptate por favor, sentíte en tu casa, como podamos, dale, ahí estamos, fuímonos. Saludcita como siempre, podemos decir si tiene piquete o no tiene piquete. Salud, salud a todos ustedes. Bueno, tenemos el honor de tenerte aquí el día de hoy, me encanta porque es un tema muy bonito, un tema que casi no se ve en las redes sociales, de hecho no ves mucho, una que otra cosita de veterinaria, de qué pasa con nuestras mascotas, cómo tratarlas un poquito, pero vamos a verlo de una manera diferente. A mí me gusta siempre que el programa sea, cómo te puedo decir Gabriel, el enfoque de lo que no se pregunta, cómo me te preguntás, ajá, la veterinaria. Algo distinto. Algo distinto como por ejemplo, por ejemplo yo, hasta que no, y lo siento pues, regáñenme, critiquenme, hasta que no ves el animalito enfermo, no reaccionás. Así es, generalmente. Entonces, yo me encantó cuando vos venías, perdón que se interrumpa, porque quiero que me asesores, porque yo adoro a mi perro, tengo una puro microtoyla chiquitita, mira a mí como que fuera un peluchito. Son de la raza más inteligente del mundo, chef. En serio, por eso fue que ella me escogió a mí para sentirte sintonizada, humildemente, humildemente. Este ya tiene 12 años, pero vos la ves, brother, y no le ves que está enferma ni que tiene 12 años, activo y todo. Contame, antes que empecemos y que vayamos al grano con la receta, cómo lo primerito, cómo identificamos que la mascota, porque a veces no se mira, cómo analizar tu mascota, tu perrito. Generalmente, uno debe de fijarse, chef, en el comportamiento de la mascota. Si usted sabe que su perrita es activa, juguetona, y de repente usted llega y la mira deprimida, esos son unos de los siguientes signos, ¿verdad? Que nosotros nos puede dar una idea de que nuestra mascota algo tiene, no está bien. Puede ser un golpe, algún comienzo de alguna enfermedad, o cansancio, o qué sé yo. Entonces, lo primero es el ánimo, y lo segundo es la alimentación. Si ella no come, nuestra mascota no come, es porque hay algo. Mira, yo tengo algo, y yo quiero hablarte de parte de todos los que tenemos mascota. Cometemos a veces un error, que lo que estamos comiendo le damos al perrito. De lo que estamos comiendo. Sí, uno en ese aspecto, chef, debe leer un poco, siempre preguntarle a su médico lo que puedo o no puedo comer. Hay ciertas sustancias que son tóxicas en perro. El chocolate, sobre todo el chocolate negro, es súper tóxico. Causa hasta convulsiones nerviosas. Ah, nunca había oído eso, gracias. Pasas, ahorita que estamos en época navideña. Sí, que quedó un poquito del pollito con pasas, se lo desmenuzan. Nada de pasas, nada de uva, cebolla, chiltoma y ajo, nada. Causa ruptura de la célula de la sangre. Entonces, eso también va a causar. Estoy en shock, te lo digo honestamente. Sal es, el riñón del perro no tolera tanta sal como el de ser humano. Y fíjate que yo le doy a mi perra de vez en cuando, cuando no tengo su comidita, le doy jamón. Jamón no hay ningún problema, siempre y cuando no tenga tanta sal. Sí, porque a veces hay jamones que son saladísimos. Entonces, siempre y cuando no tenga mucha sal, no hay ningún problema. Acuérdese que el perro es un animal carnívoro. La mayor parte de su dieta debería ser en carne. Entonces, mientras más carne le dé, mejor va a ser. Yo se los pediría, esas cosas secas, ¿está bien? Mire, generalmente el concentrado, lo que le llaman... Concentrado. Sí, ¿verdad? Para no decir marca. Sí, yo dije marca, perdón. Sí, es costumbre. Entonces, generalmente eso fue hecho y balanceado como para mayor comodidad, no tanto para el perro, sino para el cliente. Para el humano, fra. Imagínense, si nosotros nos tuviéramos que darle su concentrado, hacerle una ración, tanto carbohidrato, tanto proteína, tanto... Entonces, es una forma de dar rapidez. Claro, hay unas fórmulas mejores que otras. Hay que procurar darle un elemento. Y hay que darle húmeda. He mirado que le han dado húmeda. Siempre dar bastante agua. Siempre. Agua fresca debe tener nuestra mascota siempre. Miren lo que hemos aprendido en cuatro minutos, lo del chocolate, lo de las pasas. Estoy en shock porque... Todo lo que a veces lo veo a mi perrita y yo. Ya volvemos, vamos a un corte. Seguimos con esta plática interesante. Ya vienen las chuletas de Santa. No se muevas. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo están? Regresamos del corte y estábamos platicando un poquito. Ya que estamos en Navidad, me decías que hay un número. A veces uno no sabe porque no le pasa a tu vecino, que es lo que te das cuenta, de que hasta le di infarto a las mascotas por el ruido de las triquitracas. Así es, ellos en tiempos de la gritería 24 y 31 sufren nuestras mascotas. Quiere decir que comúnmente ya después de 10 años, ya mi hijo, Santiago, ya me está pidiendo que quiera usar triquitracas. Y el niño inconscientemente a lo mejor está jugando. No es que lo va a hacer, mi hijo, no creo, pues. Pero somos vagos y tiramos la triquitracas, rebotó y me decías que el nivel auditivo de las mascotas... Sí, el nivel auditivo de los perros es mucho mayor que el de nosotros. Ahora, imagínense todo el ruido llegando a sus tímpanos, ¿verdad? Entonces, ellos generalmente, el ruido a ellos lo acelera, le da miedo, le da estrés y le tiende incluso... Entonces, se han dado caso que le han dado infarto o andan corriendo, se cortan, se salen por la ventana, salen corriendo, le atropellan un carro. O pidan algo de la casa. Incluso, a veces, salen detrás de la triquitraca y antes de que exploten, la tratan de morder. Y una vez me llegó un caso. Se le reventó una triquitraca con perro en la boca. Entonces, en tiempos así, hay que tener sumos cuidados. Y hay un montón de técnicas que nosotros podemos hacer para ayudar a relajar a nuestras mascotas y prepararlo previo a la tiradera de pólvora. Ok, perfecto. Vamos a ir a un tema bien bonito de qué mascota es la que debemos de tener de acuerdo a las características de la casa. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a ir por la receta para que apunten. Una receta que tiene unos cuantos ingredientes facilísimos los encuentra en la esquina de su casa para que probemos unas deliciosas chuletas de Santa. Ya vas a ver cuáles son. Ya volvemos. Apunta la receta. Tómele foto. Grábesela. Mucho más fácil. Espero hayan apuntado esa recetica porque está muy, muy fácil. Ahora que estamos en Navidad y hay que celebrarla aún con pandemia y todo, hay que pasarla bien. Y como siempre, yo trato que ustedes economicen gastos. ¿Ya me entienden? Entonces vamos, sartencito. Y vamos a seguir platicando porque me interesa. Quiero hacerte un montón de preguntas. Ya sabes, siempre estés pendientes de redes sociales. Siempre estamos subiendo los programas. Vamos poco a poco subiéndolos. Toda esa gente estés pendiente. Toda mi gente bella que adoro y amo para que nuestra mascota... ¿Cómo nos acompañan? Cuando estamos enfermos, nos están viendo. Es un compañero. Es que es un compañero de vida, incluso mucho más fiel que a veces que nuestras esposas. Sí, porque no molesta, no habla. No molesta, no habla. Nosotros somos necios, hermano. Nosotros somos más necios que las mujeres, te lo digo. Uno cree que son ellas, pero somos nosotros. Somos fieras. Por eso tenemos que portarnos bien y cocinar esta receta para que todos esos caballeros, todos esos padres de familia, vamos a hacer una campaña que todos los hombres cocinamos en Navidad ahora. Así tiene que ser. Y llevarle la comida hasta la mesa. Yo cocino. Entonces mira esto que es fácil. Mira esto que es fácil. Aceitito de arroz. Te invito a que te cruces al aceite de arroz. Aceite de arroz. Claro, porque no te da colesterol malo. Entonces es la campaña que yo tengo ahorita de bajar el colesterol. Este gordito no tiene colesterol. Entonces vamos a perfumar un poquito el aceite. Romero. Condimento completo. Dos pizcas. Y una de pimienta. Perfumamos. Usted en casa puede agregarle a esto un toquecito de margarina. Vamos a tostar semillas de anís. Semillas de anís. Le va a dar un sabor almendrado y perfumado que no tenés idea. Ahorita fuego bajo para que no se me queme muy rápido. Clavo de olor para que vaya soltando. Y unas dos hojitas de laurel ahorita. Aquí está. Entonces ahí vas a sentir ahorita el clavo de olor. Vas a sentir los olores. Es para darle una base más sabrosa, más poderosa. El clavo de olor no es igual que se lo pongas a la salsita. Así va a soltar si lo vas a sentir a que lo tostes. Hay que tostar. Tiene una potencia que no tenés idea. Entonces ahí está. Y sentir es una cosa increíble, ¿verdad? Da ganas hasta de comerse la paela. Da de comerse la así. Entonces, esta es una pieza. Estoy emulando un gran lomo. Usted como para toda la familia, ya sea cerdo o sea res. Ya sea cerdo o sea res. El lomo entero en un perol. Lo va a hacer igualito. Aceite, todas las especies, un poquito de margarina si gusta, ¿verdad? Y lo vamos a poner ahí. Y esto va a estar, lo vamos a poner full fuego para que aquí a 15 minutos que hacen falta de programa, él tiene que estar cocinado porque es una pieza pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes, yo porque tengo la práctica de no pegar hasta el sartén no lo voy a dañar. Yo lo hice aquí por el efecto tiempo. Le dan una pinchadita. Le dan una pinchadita. Le dan una pinchadita. Ahí está. Eso es todo. Mirá que fácil. Vamos a agregarle un poquitico más de aceite. Esto me le va a dar seducidad y un poquito de textura a la salsa que vamos a hacer. Vamos a un corte y volvemos con los siguientes ingredientes. No se muevan. Estamos platicando sobre mascotas. Sobre nuestras mascotas. Muy importante. Tenemos el cerdito dorándose. Un secretito antes de seguir con la plática. Primero se dora. Vamos a hacer algo. Vamos a mandar al tip de la noche, ¿te parece? Porque quiero mandar un tip esencial cuando horneamos o cuando hacemos comida que son de alta duración, de mucha cocción. así que vamos con el tip de la noche no se mueva. Aquí estamos. Mirá. ¿Qué le pasa a todas las personas? ¿Por qué te queda seco la red? ¿Por qué te queda seco el cerdo? ¿Por qué te queda seco el pollo y el pavo? Tenemos una mala costumbre. Metemos el pavo, el cerdo, todo al horno y lo tapamos y lo metemos. Cuando ya sabes que ya está cocinado porque tenés experiencia, porque metiste el palito y salió seco, porque tenés tu termómetro, qué sé yo, las cualidades de cada quien. Ah, está cocinado. Ahora doremoslo. Entonces quitan el aluminio y lo dejan hasta 45 minutos hasta que se doró todo. Y ahí es donde se te secó. Entonces, al revés, señor. Meta la pieza que se dore bien, ya sea pavo, res, pollo, cerdo, lo que sea, metes la pieza, una vez que se doró todita, la tapás y ahí dos horas. Te va a quedar jugosa, te va a quedar extremadamente húmeda, no se te va a secar y el color no se te sigue dorando más. Una vez que lo tapaste, él dejó de dorarse. Ya doradito, ya lo dejamos así, ché. Exactamente. Y ese fue el tip de la noche. Regresamos del tip, espero que hayan puesto mucha atención. Miren el dorado, ya me queda. Yo no estoy preocupado porque me queda lindo después. Bueno, no te has preocupado por la presentación, ya la hiciste. Ya, solo con el olor. Solo con el olor y con la cosa ya doraste. Ya está la presentación hecha. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos con los ingredientes. Vamos a ponerle un poquito de azúcar. Siempre recomiendo que sea sal morena o puede ser sal fina. Cualquiera. Azúcar, perdón. Sí, el azúcar, cualquiera. Atajo de dulce, azúcar, blanca, como la que sea. Vamos a poner una cantidad, como unas tres cucharadas, el resto de laurel, el resto de semillas de anís, que hay dos clavitos de olor que se me quedaron. Ponemos. Esto no está. Ustedes saben que yo tengo ingredientes secretos en cada receta, por eso no se puede perder el programa. Dos cucharadas de salsa inglesa. Una, eh, dos cucharadas de salsa de tomate. Ok, esta es para dos libras de cerdo. Para dos libras de cerdo. Entonces, solo ustedes multipliquen ahí por lo que ustedes compren. Puede ser, en vez de gaseosa, puede ser de cualquier marca. Puede ser de cualquier marca. Sí, que tenga, que tenga azúcar, que sea dulce. Puede ser, en vez de gaseosa, puede ser jugo de naranja, puede ser jugo de manzana, eh, cualquier bebida dulce, ¿verdad? Ojo, en su casa usted le puede poner piña, uvas, cóctel de fruta, a esta misma receta. ¿La podemos hacer hawaiana? Hawaiana, papá. Ahora, miel, miel de jicote, nica, papá. Volve a ver, volve a ver. Mira. Y esa es de la buena, chef. Mantequillita, de la mejor, lo mejor para mi gente. Esa no está bautizada. Esa no está bautizada. Miren, y, el toquecito no se puede perder, cebollita. La cebolla, no tiene que ser estricto, la pueden poner, grande. Porque es bonita que se mire. Que se note. Que se note. Entonces, grandecita. Vamos a poner, que tampoco estaba en la receta, zanahoria. Yo, en mis recetas caseras, no le quito la cáscara. Solo, solo, solo están bien, solo están bien lavadas. Entonces, lo vamos a hacer igual que cortamos las cebollas. Un poquito gruesos, para que no se te desbarate, porque va a estar mucho tiempo en el fuego. Esta no, esta va a quedar al dente, porque aquí solo va a estar, que se yo, unos 15 minutos más. Aquí estamos. Y, le ponemos zanahoria, le pueden poner papas, lo que se les ocurra. Venimos. Miren, qué delicia. Tapamos, y esperamos, para una libra, tal vez, extremadamente cocinada, que a mí no me gusta dejar nada cocinado. Yo solo esto lo hice para la muestra. Después lo voy a sacar, lo corto en rodaje, y lo vuelvo a poner para el programa, para que lo tomamos ahorita, y esté bien cocinado. Así es. Ok. Entonces saludamos, aprovecho a Mía Romero, que siempre nos está viendo, a William Montiel, que siempre está presente, Carlita Conrado, a toda esa gente que está viéndonos, de redes sociales. Así que vamos ahora. Dígame. Tienes un niño. Cinco años, el caso de mis sobrinas, que están desesperados, por comprarle una mascota. Cinco años. O cuál es la mascota, yo como familia, que nunca he tenido mascota, que le tengo pavor a la mascota, la mascota ideal para iniciar, en el aspecto perrito. Es un perro. Un perro. ¿Cuál sería la mascota, el primer perro para una familia? La primera pregunta es, ¿qué espacio tiene? Lo primero que se debe preguntar uno es, tengo el espacio ideal para la mascota. Pero eso no tiene que ver, doctor, del tamaño. El tamaño. Mi casa es pequeña, su casa, la casa de ustedes, mi casa es pequeña, humilde, donde lo puedo recibir, cuando ustedes quieran. Entonces me busqué un perro chiquitito. ¿Estaba bien, o mejor no tenía nada? No, está bien, porque uno debe de tener su mascota, dependiendo del espacio que tiene, o de la actividad física, que puede llegar a tener. Yo no puedo tener un pastor alemán, si tengo un espacio reducido en la casa, y de remate, no lo saco a caminar. Entonces, el animal se va a estresar. Entonces, si usted tiene una casa pequeña, yo le recomiendo un perro pequeño. Trate de que no sea un perro complicado, en el caso de un chihuahua, o un doberman pincher. ¿Y por qué un chihuahua y un doberman pincher es complicado? Porque lo miro en un montón de casas. Mire, el temperamento de esos perros son bien fuertes. ¿Sí? Sí, yo le puedo hacer... O sea, para que no estés molestando, la casa es chiquita, y el perro ladrando todo el día... Son bien fuertes. Muy buen beso. Si el doberman pincher o el chihuahua tuviera el tamaño de un cocker spaniel, fuera el perro que va a matar a gente a nivel mundial. El carácter del chihuahua es súper complicado. Yo le enseño a mis manos, y todos los mordiscos son por chihuahua o doberman pincher. ¡Wow! A mí nunca me ha mordido un perro grande. Nunca. Nunca. Entonces, yo no recomiendo para una mascota la primera vez, un perro de esos. Puede ser algo más controlable, algo que no requiera mucha actividad física, ¿verdad? O si usted es una persona activa, se puede buscar un cocker spaniel, se puede buscar un beagle, que son razas deportivas, razas con las que puede salir. Si quiere algo que no necesita tanta actividad física, puede ser un basset hound. ¿Ese es el mío, entonces? Puede ser un basset hound. ¿Ese es el de las orejotas? Ese es el que yo canté como yo así. Si usted quiere un perro familiar y tiene el espacio suficiente, la mejor raza familiar en el mundo es el labrador. Labrador, ya volvemos, vamos a un corte, seguimos, ¿te parece? Seguimos, seguimos. Y ya vamos a cortar esto para que esté rápido y disfrutemos las chuletas de Santa. Claro. No se muevan. ¿Cómo están? Regresamos. Le pude echar alcaparra, aceituna, como les dije. Esta es una receta básica, base. De ahí, lo que vos consideres que le puede ligar, échale. Entonces, ¿qué vamos a hacer para apurarnos? La sacamos. Ya la salsa, de hecho, prácticamente está. La voy a dejar aquí y vamos a cortarlo. ¿Verdad? Vamos a quitar esto para ver si por ahí pueden enfocar mejor. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que es mucha gente y mucho lo santo y poco el agua bendita. Entonces, vení. De hecho, mirá cómo estaba ya en 15 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para terminarlo? Y lo pueden hacer así. Lo haces primero a la plancha, a la parrilla, como bosque rasado. y mirá con dos libras las personas que van a comer. Digamos que esto, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. La familia en casa, vamos a suponer, pues, que son muchos y esto con la pandemia estamos un poco cortos. Entonces, sartén caliente y aquí les vamos a rematar. Esto es como la corteza, ya tiene todo el sabor y la salsa después la bañamos. Aquí vamos a comer todos, todos, delicioso y vamos a pasar una Navidad preciosa sin mucho gasto. Ahora, si no quieren hacerla, pues llámenme y se las hago yo. Ya saben que damos ese servicio también. Soy como Chef Juan Carlos Gutiérrez en Facebook y yo les hago su comidita sin ningún problema. Venga. Ahora, todos en casa lo pueden hacer perfectamente sin pagarle a nadie. Voy a, viste, esta receta anda en, esta receta, digamos que te comes dos pedazos. Dos pedacitos. Digamos que te comes dos pedazos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro personas. Cuatro personas comen perfectamente bien y estamos hablando que ahí hay ciento, tal vez esta receta anda por los doscientos Córdobas. Doscientos Córdobas, cuatro personas. Cuatro personas. Estás hablando de cincuenta pesos cada una. Claro, ya con el arroz y te haces un puré o un arrocito, un pedacito de pan. Y un pan tostadito ahí. Un pan tostadito y pasate una Navidad de muerte. Entonces, miren qué rápido y le ponen una ensaladita ahí a la productora que es amante a las ensaladas. Esta receta la hice honor hoy a mi gente bella que me está viendo. Iniciamos la Navidad con amor, con ternura para toda esa gente de Portocabeza. Si se puede, a lo mejor esta recetita ayuda para que tengan una Navidad sencilla, pero llena de amor y llena de sabor. ¿Verdad? Y ya sabemos, entonces, el labrador. El labrador. Mi suegra tiene labrador. El labrador es el perro número uno, chef, en el mundo para la familia. Sí. Es fácil de manejar, es dócil, los niños pueden ir detrás de él, jalándole la oreja, jalándole la cola y él va a ser incapaz de morder a un niño. Él se corre, pero no lo morde. Sí. Entonces, es la raza de más fácil manejo a nivel mundial. Mira, una pregunta, porque a mí me da a empezar los, estos que tienen muchos pelos y ojos azules, ¿cómo se llaman? Los hoskis siberianos. Los hoskis siberianos son para Nicaragua. No, definitivamente no. Esos perros tienden a parecer de insuficiencia renal. No compremos hoskis siberianos, hombre. Sufren demasiado, no están adecuados a las condiciones climatológicas del país. Sí. Y, hey, y los perritos de la calle, ¿hay algún programa, algo? ¿Vos recomendás que se pueda adoptar un perrito de la calle? Sí, sí, sí. Mire, lo primordial es ver si el perro no es agresivo, ¿verdad? Y si es agresivo, que pase por algún entrenamiento o algo para disminuir el estrés y que llegue a tener confianza en el dueño. Pero un perro de la calle son hasta más resistentes. ¿Verdad? Eso aguanta todo. Eso aguanta todo. Papá, mira, 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 chiquito lindo. Mira, tiernos. Toda esa gente bella que me mira con amor y cariño. Los adoro, los quiero, gracias, porque por ustedes estoy aquí, estoy por y para ustedes. Ponemos cuatro pedacitos y vamos a presentarlo, ¿te parece? Así es, así es, chef. Y uno que estaba a dieta, dice. No, esto no engorda nada, es cerdito. Es cerdito un poquito de aquí, pero ¿sabes qué? Andamos, podemos agarrar, podemos poner los vegetales en un solo punto. La gente le tiene tabú a la carne de cerdo. No, pero el cerdo es carne blanca. Es carne blanca. Siempre hay que saber elegir el tipo de corte, chef. un lomito sin mucha grasa. Es hasta más sano que el res. Claro, se digiere más rápido y todo, miren. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver, pajarito. Mira. Oro. Oro líquido. Oro líquido para su Navidad. Aquí está. Es como va, sin miedo al éxito, papá. A ver, ahora mi hermano, veníte para acá, bajarte del trono y probar. Sí. Ah, hasta que termino que te saboreas. Es que solo con el olor ya me quiero comer el plato. Con amor, con cariño. Ay. Primera vez que escucho a los camarógrafos callados yo. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? ¿Soy o no soy un duro? Un duro, duro, duro. Los amo, los adoro. A disfrutar con todo mi equipo, disfruten en familia, disfruten con el vecino, disfruten con el prójimo. Los amamos, los queremos, quiéranse, denle la mano a quien pueda en esta Navidad. Los amo. Bye, bye. Bye, bye.